Hola amigos, gracias por visitarme, aquí está este video que les prometí, que es el álbum de Brasil 2014, también está completo, esta es la edición normal, no había de pasta dura en ese entonces como este año. Pero aquí lo tenemos, un poco maltratado por más que lo cuidé, pero vean de aquí lo tengo un poco roto. Y pues ya tiene 4 años, he tratado de no abrirlo mucho porque pues se daña bastante, pero aquí lo tenemos, primero están pues las más difíciles de conseguir que es la Panini, la Copa, FIFA, a mí me la trajo una amiga de Brasil, pues aquí la guardo junto con el álbum. La Copa y el balón, aquí está la plantilla para llenar los partidos, no me gusta mucho rayarlos entonces que ahí siempre la dejo en blanco y en todos lados se están regalando estas cosas entonces no es algo necesario. Después empezamos con los estadios, me gusta mucho esto porque son dos estampas por estadio y pues se ve bastante padre, algo de propaganda. Y ya empezamos, aquí no hay sedes como en el de Rusia, y aquí empezamos con Brasil, Croacia, México, Paula Aguilar, de mis jugadores favoritos. Ah, y sí, en ese no había salido Ochoa, ¿verdad? Es lo que se había dicho, pero después hubo una actualización, por ahí la debo tener, donde sí ya venían las estampas que faltaban que eran Ochoa. Bueno, Camerún, España, Holanda, que sorprendentemente no va a estar ahora en Rusia, Chile, que tampoco va a estar, Australia, un poquito más de propaganda, Colombia, que hizo muy muy buen papel en ese mundial. Con Falcao, ¿no? Que no fue, no fue, o sí, al mundial. No logró recuperarse. Grecia, no está, Costa de Marfil, tampoco está ahorita, ¿verdad? Ya no está Dropa, entonces es difícil. Japón, que es de los que, pues siempre va de la Confederación Asiática, Uruguay. Costa Rica, que sorprendió en el mundial a todos, estaba en un grupo dificilísimo, con tres campeones del mundo, y logró clasificar, y después llegó al quinto partido, no como México. Inglaterra, que no creo que llamaba la atención, que estaba rara su foto. Vean, todas eran así, y está, pues como, parece de bebés, ¿no? De cuando les tomas que les das limón para que hagan caras, y así, está chistoso. Italia, que lamentablemente no fue a este mundial. Buffonky va a ser el primero en ir a, ¿qué, cinco? Cinco mundiales, ¿no? O seis. Y bueno, aquí es lo que les digo, que pues no es pasta, no, no es pasta dura, y pues me costó mucho trabajo cuidarla, y la página del medio terminó por zafarse, por más que lo cuide. Pues aquí un poquito de... Ah, aquí estas son las sedes, ¿no? Pero en el otro son estampas. Y continuamos con Suiza, Ecuador, que no fue a este mundial, Francia, Honduras, tampoco va a este mundial, Argentina con Messi, Bosnia-Herzegovina, ¿Bosnia-Herzegovina fue? Orale. Irán, Nigeria, Alemania, los campeones del mundo, que de verdad traían un equipo. Paso. Que ahorita el equipo que trae no tiene nada que... No tiene nada que envidiarle, pero este equipo de verdad asustaba muchísimo. Portugal, el Cristiano Ronaldo. Ghana. Bélgica, que al final no sorprendió tanto como se esperaba. Algeria. Rusia, los anfitriones de este año aquí están también. La República de Corea. Y al final un poco más de propaganda. Y miren, ahora es... En el 2018 es Teva Seca y en este entonces era Televisa Deportes. Y bueno, al final aquí para pedir tus estampas faltantes era ya no por internet, sino por correo, me parece. Ah, mira, si había internet, pero era como internet poquito, correo mucho. Y esta es la propaganda de Coca-Cola de hace cuatro años que les digo que me gustaba mucho más. Son ocho estampas y están haciendo esta foto que fue... Me parece un festejo del repechaje de México, pero me gustó bastante, bastante esta. De hecho aquí sí conseguí varias veces y traté de encontrar las que coincidieran mejor y pues se vieran mucho mejor. Porque ven que luego pegas las que son en pares y no quedan muy bien. Y pues traté de hacerlo lo mejor posible. Y bueno, esta es la contraportada. Juntos hacemos la copa del... Juntos hacemos la copa de todo el mundo. Y pues este es todo el video. Este es cortito. Nada más quería enseñarles el álbum de Brasil por si no recordaban cómo era. Y bueno, espero les haya gustado el video. Ya saben que si fue así pueden suscribirse y darle like. Y nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.